...del despacho de salud pública, asimismo por el licenciado Ricardo Cardona, secretario de Estado en el despacho de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. En el uso de la palabra, el doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro. Muy buenas noches, señores de la prensa. Acabamos de concluir una reunión del Consejo de Ministros, la cual se sostuvo el día de hoy por instrucciones del señor Presidente de la República. Hubo un solo tema de discusión, que fue encontrar un mecanismo con el propósito de suplir de medicamentos de forma rápida a la mayoría de la población hondureña que asiste tanto al Sistema Nacional de Salud como también al Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Consejo de Ministros, después de una discusión, ha aprobado el día de esta noche un decreto en el Consejo de Ministros que establece que habrá un mecanismo para la dispensación de medicamentos que serán priorizados por parte de la Secretaría de Salud y por parte del IS y que serán entregados a los ciudadanos con necesidad de estos medicamentos que hayan sido recetados en la consulta de cada una de las clínicas o de los hospitales del Sistema de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social. serán dispensados, digo, por farmacias, por redes de farmacias o cooperativas de farmacias con el propósito de solventar de esta manera los problemas que se han venido enfrentando en la dispensación de los medicamentos por parte de las farmacias dentro de los hospitales públicos o dentro de las clínicas públicas. En segundo lugar, el Consejo de Ministros decidió el día de hoy hacer una ampliación del fideicomiso que se maneja en el Banco de Occidente hasta por 2.300 millones de lempiras con el propósito que se puedan comprar mediante la respectiva licitación y con todas las garantías de transparencia que nos ofrece ya el mecanismo de transparencia internacional los medicamentos que son necesarios para cubrir la demanda en el curso de este año de 2015. En tercer lugar, el Consejo de Ministros aprobó también que se ampliaran los recursos para la Secretaría de Salud y para el Instituto Hondureño de Seguridad Social a efecto de que ya se puedan hacer las programaciones necesarias de las adquisiciones de medicamentos para el año 2016 con el propósito de que no tengamos que esperar a la entrada del nuevo año para empezar a hacer el proceso licitatorio sino que ese proceso de licitación a través siempre del fideicomiso que ha sido establecido en Banco de Occidente con la participación del Sistema de las Naciones Unidas y con la participación, la veduría de Transparencia Internacional igualmente puedan llevarse a cabo esos procesos de licitación en el curso de este año, del segundo semestre de este año para que no tengamos esta situación de desabastecimiento. Con ello, el Presidente de la República da un giro histórico porque en primer lugar asignar hasta 2.300 millones de lempiras para este fideicomiso significará en el caso de la Secretaría de Salud prácticamente triplicar la cantidad de recursos que han estado disponibles hasta ahora en el Presupuesto Nacional a la Secretaría de Salud y por otro lado significará prácticamente duplicar la cantidad de recursos para la compra de medicamentos que ha tenido a su disposición el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Hemos decidido hacer una reasignación esto no es un incremento del presupuesto nacional sino que hemos hecho una reasignación de los recursos del fideicomiso de solidaridad y combate a la pobreza extrema con el propósito de que esos recursos vayan a la compra de medicamentos que son tan necesarios para la salud del pueblo hondureño. Creo que estas medidas que serán implementadas en las próximas semanas una vez que se suscriban los convenios respectivos con el Sistema de Naciones Unidas y que se firmen también los contratos que habrá de negociar al Sistema de Naciones Unidas porque el gobierno no va a participar de esas negociaciones sino que serán a través de estas agencias internacionales con las farmacias, las redes de farmacias y las cooperativas de farmacias. esperamos haber encontrado un sistema que nos permita realmente entregarle al pueblo hondureño lo que tanto ha reclamado con justa razón que es tener un mejor abastecimiento de medicamentos tanto en el sistema de la red pública de salud que maneja la Secretaría de Salud como del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Muchas gracias a todos por estar pendientes de la conclusión de esta sesión del Consejo de Ministros. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias doctora Alcerro, abogada Vilma Morales, doctora Yolani Batres, licenciado Ricardo Cardona por su tiempo de exposición de comunicar este importante informe. Bueno, ya hoy la...